Después de 20 días de estar varados, ahí por Veracruz, dos mil migrantes centroamericanos reanudarán su viaje después de que ayer se restableció el servicio ferroviario. Pero van de mosca, es decir, no hay un vagón con asientos, servicios que les atienda. Van en los carros de carga, los intercicios. Ni siquiera van dentro de los... O arriba, como en la India. ¿Y qué? ¿Quién tiene que hacer inmigración o los estados por los que cruzan? ¿O quién tiene vela en este entierro? Migración directamente. No hay de otra. Pero, a ver, ¿cuál sería la solución? Bueno, la obligación de inmigraciones, si no están con papeles, tienen que regresarlos. Exacto. Lo que no se debe permitir es que siga fluyendo a lo largo del país todos esos grupos. Puede que lo hagan, pero si se entera inmigración, tiene que regresarlos. No, no puede hacerse. Bueno, inmigración se entera. Incluso hay un grupo fronterizo, que no recuerdo cómo se llama, tiene una denominación especial, pero ahí vienen las ambivalencias de nuestras autoridades, porque ese grupo especial está hecho para auxiliar a los inmigrantes, mientras inmigración está hecha para expulsarlos. Sin embargo, se permite la formación de casas de protección para los inmigrantes, y lo sabe Inmigración. Y ahorita lo que han hecho es, se supone Inmigración, apoyar a este grupo que se quedó varado, dándoles alimentos y otras cosas. Y bueno, ahora los dejan seguir. Pero es un desacato. Escuche por su radio, gracias. Hubo algún problema, Héctor, no recuerdo en ocasión de qué, quizá de los 72 asesinados, por los cuales se acordó que inmigración sería permisiva con el caso de los inmigrantes, y no los maltrataría. Y es que se está permitiendo ya ese tráfico. Quedaron en que después del suceso de los 73 muertos en San Fernando, iban a cuidar, no sé de qué manera, el paso de los migrantes por nuestro país, que los iban a proteger. Así lo manejaron, pero no fueron específicos en qué sentido, si facilitarles el paso, si ofrecerles algún albergue mientras transcurren por nuestro país. No fue claro, o sea, lo dejaron así como que en el aire, ¿no? ¿Cuál iba a ser su forma de proteger al migrante? Lo que fue claro es proteger su paso, o sea, permitirles pasar. Sí. Lo cual es una violación a la ley, porque toda persona que esté de manera ilegal, no en este país, sino en cualquier otro país, tiene que ser detenida por las autoridades y devuelta a su país de origen. Maestra, lo que pasa es que México no puede darse el lujo de ser tan rígido con los inmigrantes o con los ilegales, cuando nosotros estamos exigiendo que respeten los derechos de los nuestros en el norte. Así es. Y por lo menos nosotros no queremos ser violadores de derechos humanos como lo son ellos, y asesinos. No hay comparación entre la inmigración mexicana y esta. No hay comparación. Estos son hordas. Sí. Además, un porcentaje muy alto de quienes llegan a los Estados Unidos, llegan y cumplen con la ley. Estas personas, desgraciadamente un gran porcentaje, no cumplen con nuestra ley. No, no, pero bueno, es que no cumplen con la ley porque ellos también se han visto expuestos a robo, violación, humillación, explotación. Y esto es de dos, ahí viene. De eso sí deberíamos protegerlo. Exactamente. Pero no, decíganle, órale. No, no, no. No, pero ¿cómo solucionas un problema tan complejo y que durante tanto tiempo las autoridades se han vuelto cómplices de esta extorsión y de esta explotación que se les hace a los ilegales? Controlarla, el paso. Les vas a pedir que documentos, visa, por favor, si van en busca de la comida, de la sobrevivencia. Pero no es el propio tránsito lo alarmante, sino que una vez que lleguen esas oleadas, aquí no más dos mil. No más, aquí no más. En un punto. Ajá. ¿Qué van a hacer una vez que lleguen a la frontera y no puedan cruzar el río o el puente? Se quedan establecidos en nuestro país. ¿Y qué van a hacer? Delincuencia organizada. No, pero si pasan, ¿cómo no? Todos pasan. ¿Cómo se llama? A muchos los devuelven, pero todos pasan. Y vuelven a pasar. Sí, pero sería el mismo caso de los mexicanos que no cruzan y los devuelven. Sí. La mayoría de los centroamericanos cruzan, no hay ningún problema. El problema... ¿Cómo es, cómo es cruzar sin ningún problema? ¿Cómo cruzan todos los indocumentados? ¿Cómo? ¿Qué la tienen? A patita. Pero si hay patrulla y hay... No, sí, sí, pero igual cruzan. Igual cruzan, por eso se mueren en el desierto. Porque llegan a cruzar, no llevan equipo para sobrevivir y unos mueren de frío en la noche y otros mueren de sede durante el día. Pero lo dices de una manera tan fácil aparentemente, que cualquiera que te esté oyendo va a decir, pues me voy. Pues eso es lo que está sucediendo. Y lo hacen y pasan y van y regresan y vuelven a pasar. Ahora... Pero ¿y los que no pasan? Son de minoría. Volvemos otra vez a lo mismo. ¿Qué fenómeno va a perjudicar a México con esta situación? Bueno, sí se da un fenómeno de desempleo, de delincuencia, de malvivencia, de condiciones muy críticas de vida en la calle, en la vía pública, en fin. Pero la mayoría no se queda convencido, aquí siguen intentándolo. La mayoría lo sigue intentando hasta que lo logra. La mayoría no se queda convencido, aquí siguen intentando hasta que lo logra, en la vía pública, 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 en la vía pública.